¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Yo creo que sí Se quedó muy bien Son caras estos, ¿no? Sí Para los 20 horas cada uno Mira cómo es un gusto que viene para acá A ver, esto irá al culo Mira, si llegó al culo también Sí, ahorita ¿Se quedó muy bien? Sí ¿Eh? Yo creo que sí Se quedó muy bien Son caras estos, ¿no? Sí Para los 20 horas cada uno Mira cómo es un gusto que viene para acá A ver, salió, se quedó irá al culo Mira, se quedó el gusto también Se quedó al culo Sí, ahorita No me lo sé No me lo esperamos No me lo esperamos Solo me lo esperamos Calabres Sí La pena